¿Cómo podemos investigar la variación o equilibrio del intercambio de valor en nuestro proyecto? Para hacerlo tenemos que volver a la teleraña del módulo 2. Por este diagrama identificamos el impacto de cada relación. Después identificamos los impactos que queremos afectuar y pensamos en cómo medir los cambios en cada relación. Ahora podemos hacer 6 preguntas más. Investigamos no solamente el impacto que existe o que deseamos, pero también los otros aspectos de valor por el Cambridge Value Tool. En cada relación, ¿Qué valor es capturado? Damos algo y recibimos algo a cambio. ¿Qué valor es perdido? Damos algo, pero no recibimos nada a cambio. ¿Qué valor es destruido? Les damos algo, pero no lo quieren. ¿Qué valor es excedente? Damos demasiado o tenemos demasiado. ¿Qué valor es ausente? Ellos quieren, pero nosotros no damos. En cada relación, ¿Qué valor es sin descubrir? Hay una oportunidad para encontrar un nuevo impacto. Estas perspectivas nos confrontan con los aspectos ocultos de valor en nuestro proyecto, una acción estratégica que puede revelar nuevas oportunidades y obstáculos.